La única razón de mi adoración eres tú, Señor. Gloria a Jesús, álvaro. Adiós, hermanos, con mis palmas. Adiós, Señor. Con gozo y alegría. La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor. Es el único motivo para vivir. Eres tú, mi Jesús. La única verdad está en ti. Eres mi lugar y mi salvación. Mi único amor. Tú eres tu presión. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestoso. Eres fuerte, infelible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso. Eres grande y majestoso. Eres fuerte, infelible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestoso. Y por siempre te alabaré. Eres verdad. Es lo mismo que no es para vivir Pero yo, mientras yo Quiero que no te voy a dar Hasta que te pido el tiempo Y me salva yo 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 ¡Como Dios! ¡Aquí en el aire de Dios! ¡Como Dios!